¿Están listos para conocer la historia? ¡Sí! ¿Tomenzamos? Me duele ver que aquella niña a la que yo críe como una hija se haya vuelto una verdadera pesadilla para mí. Mi madre adoptiva es tan culpable como la persona que me vendió. Ella me compró como si yo hubiese sido un objeto. Nunca hice diferencias entre ella y mi hija. Incluso siempre le di lo mejor. Una niña quiere jugar y no quitarse la vida. Y para mí fue muy duro enterarme que mi madre se deshizo de mí. No es justo que me haya pagado de esta forma, robándome y saqueándome mi casa. Si mi mujer le robó a sus padres o no, yo no tengo la culpa. Mi mamá lo que debería de hacer es demandarla a ella y a su marido. No sé en qué momento perdí el control sobre ella. Me siento culpable y no sé cómo ayudarla. Bienvenida, Julia. ¿Cómo estás? Triste, molesta, Rocío. Mi mayor deseo era ser madre. Me casé muy joven. No me podía embarazar. ¿A los cuántos años se casaste? A los 18 años. Vive 19. No me podía embarazar. Tardé muchos años intentándolo, intentándolo. En una ocasión visitó a mi madre. Y mi madre me cuenta que su comadre tenía una prima. Y esa prima tenía una niña a la cual no podía criar. A mí, la verdad, Rocío, el amor por tener un hijo era muy grande. Y le dijo a mi madre que yo me hacía cargo de la bebé. Esta señora me pidió 800 pesos a cambio de dejarme la niña. ¿Y ahí sí que no fue una adopción? Yo lo sé. Sé que cometí un error. Sé que no hice lo correcto, pero mi deseo de ser madre era muy grande. Julia, no solamente cometiste... Yo no sé si un error, yo no lo llamaría un error, pero sí cuando intercambias dinero a cambio de una persona es un delito. Ahora, fue bien intencionado y lo que quieras, pero pues la compra de seres humanos no está permitido. En muchos países, en el nuestro, cuando menos no. Pero si yo no le daba ese dinero, ella se iba a llevar a la niña a otro lado. ¿Ya te la vendió? Sí, pero esa niña se convirtió en mi verdadera pesadilla, Rocío. Lo sé, ahora te robó. Bueno, ahora te robó una suma importante. Pero ya te había robado. Te lo llamas antes, me había saqueado la casa. Ajá. Ya se juntó dos veces. Tiene dos hijos. A ver, vamos por partes. Primero, ella, la primera vez que decidió juntarse, como dices tú, o irse con una persona, apenas tenía 14 años, Julia. ¿Por qué lo permitieron, tanto tú como tu esposo? Porque, o sea, era menor de edad. Sí, era menor de edad, Rocío. Ella se volvió rebelde. Ella se enteró que yo la compré gracias a una vecina chismosa. ¿Y cómo se enteró la vecina? Ella salió a jugar. Pues vivimos en la misma, en la misma colonia. Obviamente, al no verme embarazada, todos se dieron cuenta que yo había adoptado a esa bebé. Ella sale a jugar con sus amigos, amiguitos, y esta vecina le dice que ella no era mi hija, que ella era... ¿La vecina sigue siendo tu vecina? Sí, desgraciadamente. ¿Cómo se llama? Margarita. Oye, Margarita, donde quiera que estés, qué cruel. Y además, qué inmadura forma de permear una información tan importante y tan sensible como esta. Y además, qué necesidad de estar hiriendo de esta manera, Gaby, a una pequeñita. Tú imagínate el shock. O sea, toda tu vida has vivido en un castillo de azúcar, ¿no? Y de repente te dicen, no, o sea, tu castillo no es de azúcar, fíjate, adentro vive una bruja. Y que no es tu mamá, te han engañado toda tu vida. O sea, qué shock. Qué complicado. Y por eso es, en temas tan delicados, Rocío, siempre manejarnos con la verdad. Entiendo muy bien, seguramente muchas razones que se tuvieron para tratarle de ocultar, pero la verdad siempre sale a la luz. Y entonces, cuando nos manejamos así, desprotegemos a los niños, en vez de darles la información, información es poder, dicen por ahí, darles la información desde pequeñititos a acostumbrarlos. Y a ver, tú no naciste de mi pancita, pero yo soy tu mamá. Y explicarles todo muy bien. Porque sí, tristemente, resguardar una verdad de ese tamaño iba a ser muy, muy difícil. Porque corremos mucho el riesgo de que eventualmente se van a enterar. Y a mayor tiempo dejemos pasar, mayor rabia de sentirse engañados, vulnerables, etcétera, etcétera. Y yo creo que también más complicado como adulto tratar de resolver y de explicar, ¿no? Algo que ya va a venir con cargas de ira importantes. Cuando esta mujer le dice, ella viene agresiva hacia mí, me reclama que ella estaba enterada de que yo la había comprado, adoptado. Se me pone muy grosera, muy altanera, Rocío, al grado de que yo le tuve que dar una cachetada. Desde ese momento, mi vida se volvió. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Mucha falta de respeto, que me odiaba, que era yo la peor mujer por haberla comprado, que yo era tan culpable como... Pero fíjate... Como la mujer que la había... Pero fíjate, fíjate la violencia de la que ella fue víctima de parte de la vecina. Y luego tú le respondes también violentamente. O sea, yo entiendo que a lo mejor fuiste llevada por la frustración de decir, ¡Chin! ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Quién se lo dijo? No supe qué hacer. Pero esa no fue la mejor forma, Julia. La alejas todavía más. Y yo creo que fue lo que pasó, ¿no? Desde ese momento, todo se volvió una pesadilla. Todo se volvió una pesadilla porque ella se volvió rebelde. En la escuela peleabas, se pegaba con las niñas, me mandaban a llamar. A ella nunca le faltó nada, Rocío. Hasta ese momento, todo se vino abajo. Todo, todo se destruyó. Todo lo que yo hice bien por ella, se fue a la basura. Ahora, cuando esta arena tenía ya nueve años, ya había nacido su hermanita. Sí. Porque tú te embarazaste después de que ella... Afortunadamente, a los tres años de que yo la compré, me embaracé. Llegó mi hija Mirna. Nunca hicimos, ni mi esposo ni yo, diferencias entre ellas. Sí, lo sé. Siempre fueron nuestras hijas, la luz de la casa, el amor para las dos, que nunca les faltara nada. Ellas se llevaban bien, Rocío, jugaban, se querían y hoy en día se odian. Es que mira, Julia, si seguimos mintiendo y contando historias que no existen y guardando secretos, yo creo que no vamos a resolver nada. Lo que hay que hacer es sí ya abrirnos, aprender de todos estos secretos mal usados y mal guardados, de esta información que ha sido omitida y, pues, realmente agarrar el toro por los cuernos y, este, pues, ponerle un alto a todo esto, ¿no? Sí, Rocío, yo ya llegué a mi límite. ¿Qué estás dispuesta a hacer? ¿Denunciar a Norma ante las autoridades por los ilícitos que ha cometido? ¿Ves? Entonces, ¿dónde...? Porque es mi hija, porque yo la crie. Precisamente. A un hijo se le corrige. Y si no se le corrige a tiempo, entonces se le corrige en el momento. Si tú no le diste esos ejemplos y ella, llevada por la ira, por la rabia, por la desinformación, por las drogas, por lo que quieras, hasta por una mala influencia, está tomando malas decisiones, ¿qué eres capaz de hacer por ella como madre para que corrige el camino? Porque lo que sigue para ella, si sigue así, pues, es la cárcel. En el mejor de los casos, porque si se mete en un lío, hasta la vida puede perder. ¿Y cómo, para qué? Que te quede claro, y yo quiero que estés bien tranquila, Julia, venimos a conciliar, a buscar soluciones que nos lleven a buen puerto, ¿ok? Pero también tenemos que hacerte consciente de muchas cosas que has hecho mal. Y una de ellas, creo yo, es no haber actuado en el momento que se necesitaba. Por ejemplo, si mi hijo me robó una bolsa, una licuadora, ¿no? Es robo. O lo reprendo, o lo denuncio, o hago algo en ese instante para hacerle notar que está haciendo algo malo. ¿Cierto? Pero jamás le voy a hacer así como que... Ah, no, voy a hacer como que no. Como que no pasó nada. En fin, que la licuadora ni servía. No, porque al rato no va a ser la licuadora. Al rato va a ser otra cosa, y al rato va a ser otra cosa, y al rato va a ser otra cosa. Y ahorita ya, pues, ya no es todo lo que se ha robado, sino que además, pues, ya se cargó con los ahorros, ¿no? 200 mil pesos. Cerca de esta casa, que yo sé que tanto tú como tu esposo les regalaron una a cada hija, ¿no? Así es, Rocío. Una Norma... Y una Mirna. Y otra Mirna. Así es, Rocío. ¿Cuándo les regalaron estas propiedades? Mi esposo y yo tomamos la decisión de... de... donárselas en vida, de heredarlas en vida, para que ellas estuvieran bien, para que no anduvieran sufriendo. Pero ¿hace cuánto fue esto? Hace cinco años, Rocío. O sea, ya había Norma, eh... Norma ya había hecho muchos desastres, Rocío. ¿Y por qué la premiaste? Porque es mi hija, porque para mí es mi hija. No, pero a ver, si no... A pesar de todo lo malo que ella me ha hecho, y todas las faltas de respeto que ha tenido conmigo, porque me tiraba la comida, para mí la manera de querer corregir todo ese error fue darle amor. No, pero eso no es darle amor. Eso es... yo creo que la manera más equivocada de decirle a tu hijo, este... estás haciendo mal, ¿no? ¿Cómo vas a premiar tantos actos mal hechos, mal comportamiento, actos delictivos importantes, aunque sea tu hijo? O sea, no debes permitirlo. No, por supuesto. Esa es una manera de compensar seguramente la culpa que le generó a Julia el no haberle dicho la verdad y que la vecina se entrometiera y le dijera la verdad. La mejor manera que tenemos para reprender, por llamarlo de alguna manera, a nuestros hijos es enseñarles que todos sus actos tienen consecuencias. Y así fortalecemos esta función que se llama juicio de realidad y es todo lo que hagas, mamacita, va a traer una consecuencia. Si tú estudias, pasas el examen. Si no estudias, repruebas. Si tú me avientas la comida, si tú eres grosera, si tú, pues entonces tendrás ciertas consecuencias. Y mucho más. Si ya me robaste, ya no te voy a dar una casa. Esa casa, creo yo, debería de haber quedado a nombre de ellos y el día de mañana quizá... Entonces. Pero entonces, ¿no? Pero ahí parece, esto suena a una compensación llevada por la culpa. Yo creo. No por el amor. Y además, sé que Norma está con una pareja que a ustedes ni siquiera les... Así es, Rocío. Parece que esté bien, ¿no? Nosotros la anexamos. Ajá. Pues para que ella se rehabilitara de las adicciones. Ahí lo conoció. En el anexo. Y ahí conoció a este tipo. Él le lava el cerebro, le dice que nosotros somos los malos, que nosotros no la dejamos hacer su vida, que nosotros no la queremos. Y entonces, ¿cómo es que le compren una casa para que la comparta con él? O sea, ¿le encuentras tú algún lado lógico, positivo? Yo sé que no, Rocío, y yo sé que no hice lo correcto, pero tampoco quería verla en la calle. Yo quería que tuviera un techo donde llegara a descansar. Y más como una criatura. Pues yo creo que, dada las circunstancias y la edad que tiene, yo creo que tu hija, Julia, debió haberse, pues, resuelto la vida ya solita. Tiene una hija de 12 años que ni siquiera ve. Luego tiene otro de un año y medio. Yo no sé si estudia, trabaja o lo que sea. No hace nada, Rocío. Entonces, no hace nada, pero sí te va a quitar lo que es tuyo y lo que con tanto sacrificio tú sí estás reuniendo con tu esposo. Según eso, capaz de darse vacaciones. Mira nada más. Ahora, ¿quién anda manejando el carro? ¿Sabes quién anda manejando el carro? La pareja que trae. Así es, Marco. Adelante, Norma, la hija de Julia. Mi madre adoptiva es tan culpable como la que me vendió. Me duele ver que aquella niña a la que yo crié como una hija se haya vuelto una verdadera pesadilla para mí. Una niña quiere jugar y no quitarse la vida. Para mí fue muy duro enterarme que mi madre se deshizo de mí. Mi hermana es una malagradecida. Después de que mi mamá le dio todo, se atrevió a robarle los ahorros de toda su vida. Y la que dice ser mi madre para compensar su culpa me dio todo. Yo no sé qué se queja de que yo tome alguna de sus pertenencias. O sea que encima lo admites, Norma. Bienvenida. Mira, Rocío, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. No admito los 200 mil pesos. Lo acabas de admitir. Las pertenencias que tomé de su casa. ¿Qué pertenencias? Fue la licuadora y algunas cosas que mi madre tenía. Bueno, mira, robo es robo. Sí, yo lo sé. Así admitas públicamente que fueron 200 mil pesos o que fue un radio de transistores, es robo. ¿Por qué lo hiciste? Desafortunadamente caí en la adicción. A mí me quitaron a mi hija. Y no lo justifico. ¿Por qué te la quitaron? Para empezar, cuando me fui con el papá de mi hija, yo tenía 15 años. A mí me... me dijo... me amenazó. Gracias. Me amenazó. A mí me amenazaba diciéndome que le firmara los papeles. Me hizo firmar una carta. ¿Quién te amenazó? ¿El papá de tu hija? ¿Papeles de qué? Una carta que yo le cedí a los derechos de mi hija. ¿A él? Sí. Eso no... A ver, es que tantito. Tengo una abogada, Irma, y también una psicóloga que se llama Gaby. A ver, Irma, ¿esto no es así? No, no, las personas no son objetos. No se pueden tratar como si fueran objetos. Consecuentemente, la única forma en la que tú podrías haber llegado a perder la guardia y custodia, o en su caso más grave, la patria potestad de tu hija, es que un juez, nuevamente reitero, los únicos que pueden tomar determinaciones sobre las normas en este país son los jueces. No hay nadie más. Incluso las autoridades administrativas no pueden hacerlo. Únicamente son los jueces. Él no puede decirte, hazme una sesión de derechos. No es un vehículo que está cediendo. Así es o no. No es un cheque. O sea, no es un objeto. Los seres humanos somos tratados con una normatividad específica atendiendo las circunstancias de cada caso. Y el juez, aplicando la norma y previo análisis que se hacen, tanto a ti, al papá y a la menor, podrá determinar si alguno de ustedes es capaz e inclusive decir que ninguno es capaz. Claro. O sea, ¿me sonó a qué público? O bueno, chavos. Todos son chavos, ¿verdad? Bueno, hay dos, que tres ahí que no son chavos, pero vamos a suponer que todos son chavos. ¿Saben a qué me sonó? Como a Vale, ¿no? O como a un pagaré. Fírmame aquí, aquí. Fírmame. Y pon aquí que tú renuncias a todo derecho con la niña. Espérame tantito. No, no es válido. Así lo hizo Rocío. ¿Y tú te la creíste? Sí. ¿Y qué has hecho para acercarte a tu hija? Yo ahorita... Yo he hecho todo. No hace nada. Mira, mamá. No hace nada se juntó con ese mal hombre que la ha llevado a los vicios y hasta el grado de robarme a Rocío. Tú ahorita ni siquiera has ido a visitarme, mamá. O sea, ¿cómo sabes? ¿Y tú a tu mamá sí? Me odia, dice que me odia. Mira, qué bien que cuando menos parte de tu conciencia o inconsciencia, vamos a decirle, reconoce el papel que ha hecho Julia, tu mamá. Así es, Rocío. Yo por ella hice todo. Y ahora yo por mi hijo hago todo, Rocío. Tengo un hijo y gracias a él, él me ayudó a salir. Tengo dos. Tengo un niño, la otra es niña. Lo sé. O sea, el niño tiene año y medio, pero la otra niña de 12 años que no sabe de ti desde hace cuánto tiempo. Desde hace tres años. ¿Qué estás haciendo? La he vestido... Yo la busco, Rocío. Cuando yo estaba en la actividad... Su hija le hace lo mismo que ella me hace a mí. Así como ella me maltrata, su hija la maltrata también. Ella me decía, mami, yo quiero estar contigo, mami, ven, mami. ¿Y qué hiciste tú por tenerla contigo? Nada, Rocío, porque preferiste estar siguiendo en mi... Perdón la palabra. No, no, pues aplica. Digo, ¿cómo te la corrijo, no? Preferí estar haciendo otras cosas que estar con mi hija. Y ahora que yo la busco, ella me rechaza. Y es válido. ¿Te duele? Me duele como no tienes una idea. ¿Y cómo lo vas a reparar? Porque, a ver, te duele. Pues entonces, si te duele y sabes que te duele y lo que se siente, ¿por qué le aplicas lo mismo, el mismo dolor a Julia? ¿Por qué? O sea, ¿por qué la has agarrado contra ella? ¿Perdón? Yo no vendí a mi hija y tampoco la compré. Mira. Pero mi mayor temor era que se fuera a la calle. Otra vez, ella no vendió a nadie. Ella te rescató de los brazos de una persona que yo no sé qué hubiera hecho contigo, ¿eh? Pero ella me compró. No le quedó de otra. ¿Te dio amor? Me dio todo. ¿Y entonces? Tanto que hasta... Tanto que me dio todo que me hizo daño. Me hizo... ¿Darle amor a un hijo es hacerle daño, Rocío? Yo no sabía que nada. ¿Darle amor a un hijo es hacerle daño? Es que no solamente le diste amor. También le diste exceso de... Fuiste demasiado permisiva. O sea, le consecuentaste tantas cosas en nombre del amor que ella no ha aprendido a conocer los límites. No lo sabe. No le han hecho falta porque nadie se los ha puesto. Todo se lo resuelves. Bueno, ¿quién le resuelve a un hijo el techo? ¿Quiénes de aquí tienen resuelto el techo ya? ¿A quiénes les donaron una casa a sus papás? Es que no es la constante, la norma, la regla. Eso puede ocurrir en algún momento de la vida. Y los papás, claro que queremos resolverles parte de la vida a los hijos, pero también creo que parte de la formación que tenemos que dar a nuestros hijos es enseñarles. Fíjate, estar reclamando que fuiste siempre una niña privilegiada y que por eso había personas en la escuela que te envidiaban y te atacaban con ese tipo de argumentos. De ahí viene la niña fresa y demás. Yo hubiera dicho, a ver, échame la canción que es la que me gusta, la de la niña fresa. Órale, con bocina y todo me la vas bailando porque pues sí soy y ¿qué? ¿No? Sí, es el caso. Muchas personas tienen absolutamente todo, pero buscan pretextos para reclamarle a sus padres que les dieron todas las oportunidades y todas las herramientas. No quiso ni siquiera estudiar, Rocío. ¿Por? Por andar de vaga en la calle. ¿Hasta qué año te quedaste? Hasta la secundaria, Rocío. ¿Por qué? Por lo que te digo, por el bullying que me hacían. Además, pues yo ya quise salirme de esa vida, o sea, de la casa de mis papás. Yo ya no me sentía parte de... ¿Por rebelde, Rocío? No fue por otra cosa. No, no fue por... Fue por rebelde porque nunca le faltó amor, nunca le faltó nada. O sea, nunca estuvo conmigo. ¿Nunca estuvo contigo? Presencialmente no. Siempre se la pasó trabajando. Toda la vida estuvo con ustedes. Ella no se enteró de las veces que intenté suicidarme. ¿Cómo? A los nueve años, cuando yo tenía nueve años, cuando la vecina me dijo que yo... A los dos días se tomó una caja de pastillas, Rocío. ¿Y qué? ¿No te enteraste? Sí la llevamos al hospital. Mi papá fue el que me llevó al hospital. Porque tú ni siquiera estabas. Salgo del trabajo y ya me fui a alcanzarlos a ellos. A los 13 años también intenté suicidarme, Rocío. ¿Y por qué? Por malinfluencias que tiene. Por la mala gente con la que se junta, Rocío. Es cierto, mamá, porque son muchas cosas. O sea... ¿Ya andabas con drogas? No. No. El enterarme de que yo era adoptada, Rocío, fue muy fuerte para mí. Yo le expliqué la situación, Rocío. Le dije por qué lo hice. Ya no me sentía parte. ¿Cuál era mi temor? De que esa mujer se la llevara y la fuera a tirar a la calle. ¿Por qué no la podía tener? ¿Por qué no la podía criar? Ajá. Pero ni tú crees. Así me lo entendió. Así no lo entiende. Ahora me odia. Al grado de robarme, Rocío. Soy su madre. ¿Por qué le robas a tu mamá? Cuando andaba en las drogas, Rocío, fue mi única fuga. ¿A los cuántos años empezaste? A los 21 años. A los 18 fue cuando empecé a tomar. ¿Y ya estás limpia? Sí. ¿O sigues? No. ¿Hace cuánto estás limpia? Desde que nació mi hijo. Año y medio. Dos años desde cuando me embaracé. Gracias a Marcos, a mi pareja, yo dejé de drogar. Él me ayudó mucho. Pero empezó a robar, Rocío. Robarme 200 mil pesos. Jamás te robé, mamá. Jamás. ¿Tienes pruebas de eso? ¿Cómo compraron ese carro? Es inútil. Yo pedí un préstamo. Norma, ¿a quién le pediste el préstamo? A unos colombianos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tú dijiste, ya me creyó Rocío? Nadie te presta 200 mil pesos. Ellos sí, Rocío. ¿Sí? ¿Les firmaste pagar eso? No te dan pagar eso. No. No. Ellos te lo dan por palabra. Y te prestaron 200 mil pesos. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿qué fue? Justo cuando a mí se me perdió el dinero, Rocío. Dije la cifra a propósito para ver si caía y cayó. Pudieron haber sido 100 mil, 150, 90, me acompleté. Digo, ¿acompleté con qué? Si no trabaja, ¿no? Pero justo fueron los 200 mil pesos que se desaparecieron. Pero yo no sabía cuánto se le había desaparecido a mi mamá. Pero yo pedí 200 mil pesos. ¿Ah, sí? Sí. Qué casualidad, ¿no? Entonces mi confianza con mis hijas, Rocío, porque son mis hijas. ¿Cuánto costó el coche? 180 mil. O sea que hasta eso tienes que hacer tú por tu pareja. Tu pareja no hace absolutamente nada por sí misma. Él trabaja. No es cierto, Rocío. Él está trabajando ahorita en un Uber. Sí, pues porque tú se lo pusiste. Y él anteriormente trabajaba como comerciante, Rocío. Vendiendo lo que se robaban, Rocío. Claro que no. Ese era su trabajo. Los dos drogadictos, imagínate, Rocío. Fíjate lo que estás diciendo, Julia. Vendiendo lo que se robaban, pero también gracias a que personas como tú permiten que se cometan ese tipo de atracos y de robos. O sea, son delitos que tienes tú que alertar ante las autoridades que están ocurriendo. Aunque sea tu hija, no importa. Y ahora me das todo y te quejas de que te agarró unas cosas. No fueron unas cosas, Rocío. Fueron muchas cosas de la casa. ¿Qué cosa? Nada más fue tu licuadora. La televisión, la computadora. ¿Cuánto puede valer eso? ¿Qué? ¿Qué? Vale esfuerzo, vale trabajo. ¿Cuánto puede valer qué? Su televisión. Oye, lo que sea. Se volvió descarada, Rocío. No, se volvió inconsciente porque ni siquiera está hilando, ni se está dando cuenta que está admitiendo los delitos. Si ni siquiera hemos dicho que se voló. Nada. Ella solita está diciendo nada. ¿Cuánto puede costar una televisión, por Dios santo? Y solita dijiste 200 mil pesos. Entonces, ¿qué fue lo que pedí, Rocío? Justo lo que a mí se me perdió. No, yo no lo tomé. Lo que ella se robó de la casa fue, Rocío. Si buscáramos a esas personas que dices le pediste prestado y negaran... No creo que lo nieguen. No creo que lo nieguen porque ellos fueron los que me lo prestaron. ¿Quién te pasó ese discurso? ¿Tu pareja? No, Rocío. No estoy manipulada por nada. Le lava la cabeza, Rocío. Claro que no, mamá. Al contrario, yo estoy agradecida con él porque me ayudó a salir de la adicción. Sí, agradecida debería estar con tu papá, con tu mamá y con tu papá, hasta con tu hermana, pero no precisamente... ¿Agradecida debería estar con mi mamá? Por supuesto. ¿Qué, me compró? Ve, mira, o sea, si le quieres decir compró, pues se me hace feo y fuerte, pero te dio una muy buena vida. Ya sabes lo que es ser madre. ¿Qué harías por tus hijos? Daría todo. Porque los pariste. Y si Julia, que ha dado absolutamente todo por ti y no te parió, ¿tú no crees que merece todavía más respeto? Pues si respeto se refiere a que ella me compró cuando... Válgame y dale con la misma... Qué bien aprendidita se tiene la frase. Yo no sé si quiere a fuerza que los demás sientan con miseración por ella, quiere manipular, quiere que todo mundo digan, ¡ay, no, sí, pobrecita de ti! ¡No! ¡No! Hay muchas personas que son adoptadas y no se comportan de esta forma. Se comportan hasta peor y hay personas... No, hasta mejor, más bien. ...que son profesionales. Depende también de la educación que les haya llevado. No, y que tú quieras aceptar y que tú quieras aprovechar, porque es tu responsabilidad. Digo, yo también, y sí te tengo que reclamar, y mucho, Julia, ¿cómo es posible que a los 14 años viene un fulano y encima le llevaba no sé cuánto, ¿22 tenía entonces? Imagínate, viene alguien de 22, ni aunque fuera de 15 años. Porque ella se desapareció, Rocío. No la llevo, no la... Ella se fue, nosotros la buscamos. No, por favor, no la dejó ir. ¿Denunciaste? Sí. Ante las autoridades, la desaparición de la menor. ¿Y? Nunca la encontraron. ¿Cómo que nunca la encontraron? ¿Cuánto tiempo después la encontraron? La encontró mi esposo. ¿Cuánto tiempo después? A los tres meses. ¿Y qué hicieron? Se la quiso llevar, pero ella no quiso. Ella estaba embarazada, Rocío. Me la quise llevar, ella no quiso, y tenía 14 años, tres meses. Sigue siendo menor de edad. O sea, seguimos repitiendo estos patrones que son incorrectos, que dan, además, pésima información. Estamos mandando la información equivocada a esos menores de edad, ¿no? Sí, estar con un menor de edad es un delito. Está tipificado como tal. Me parece un poco que Julia está tomando la situación de cubrirse, de decir, no lo hice porque ella no quería, tenía 14 años, era una niña, y el deber como papás, porque ella es tu mamá. Tan es así que la norma, tú manejas mucho el que te compraron. Te voy a decir que la norma, cuando sí castiga, la trata, pero cuando la incorporas a tu familia, es un excluyente de responsabilidad. Porque lo hiciste con el deseo de incorporarla, no de venderla, no de abusarla. La misma norma prevé que cuando, como persona, tú tomas a alguien para tenerlo en tu familia, no hay, o hay un delito, sí, pero no es susceptible de castigarse. Pues está rescatando un ser humano. Y en este caso, Julia, creo que ante la culpa está intentando excluirse un poco a sus deberes como padres. Uno de los deberes como padres es cuidar a nuestros menores. Los menores en nuestra legislación es lo más protegido que existe. No hay nada más protegido en nuestra legislación que los menores. Fíjate, es de las pocas veces que yo escucho que los reclamos de parte de las personas que supuestamente están ofendidas, es me dio todo. O sea, para todo, es que me dio todo. O sea, ese fue el gran error. Y sí, fue error, Gaby. Realmente sí fue error. O sea, darlo todo sin medida, sin poner límites. Entonces, por supuesto que es un error. Y es un error muy importante que en su momento Julia conoció, cometió, perdón. Hemos dicho en muchos programas, Rocío, que una de las mejores maneras de decirle a los hijos cuánto los amamos es poniéndoles límites, es enseñándoles por dónde sí, por dónde no, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero lo dijiste hace rato bien clarito y me encantó como lo dijiste. Hay una edad, Norma, en donde sí, dependo de mis papás y las decisiones que ellos tomen por mí, yo no puedo hacer mucho por ellas. Pero a los 28, ¿qué haces con tu vida? Ya no le corresponde a tu mamá. Y además, o sea, tienes que tener bien clarito que tienes dos hijos. Aunque a una no te la dejen ver, tu hija existe. Y yo no sé qué has esperado como para ir ante las autoridades, buscarla, pelear por ella. Ella ya no quiere, Rocío. ¿Ella no quiere qué? Estar conmigo. Yo le he dicho, vente conmigo. Al principio me dijo, sí, cuando entra a la secundaria. Ahorita ya está en la secundaria y le dije, ¿te vienes conmigo o no? Mi esposo y yo hemos tomado la decisión de quitarle la casa a ella y firmarla a nombre de sus hijos. Pues, no sé, yo supongo que sería una buena decisión. Porque con ese marido que tiene, con esa pareja que tiene. Mientras ustedes estén vivos, yo supongo que pueden hacer todavía ciertos movimientos y demás. Pero, fíjate, no te quieres o no te puedes, según tú, hacer cargo de tu hija. Yo creo que sí, mientras sea menor de edad. Tú sí tienes el derecho y también la obligación de pelear por sus intereses, buscarla, insistir en hablar con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hacer lo que estás haciendo. Yo sí lo hago, Rocío. Ah, o sea, pero a ver, ¿tú trabajas para resolverle la vida a Marco? No. Anda robando para resolverle la vida a Marco, entonces... No te robé, mamá. Sí, me robaste. Norma, sí robaste. O sea, sí le robé sus pertenencias, Rocío, pero el dinero que dice yo no lo tomé. ¿Y por qué hablaste de la cifra exacta que se le desapareció a tu mamá? Porque fue lo que yo pedí. Qué casualidad. Quedé pensando en todas aquellas personas, en todas aquellas parejas, o hasta personas solteras, que pasan su vida entera queriendo adoptar a un bebé y no lo logran. ¿Alguien del público ha sido adoptado? ¿Nadie? ¿Quieren opinar? A ver. ¿Adoptarías a alguien? Pues realmente tendría que ser en cuestiones legales. Creo que la manera en cómo lo hizo la señora fue muy incorrecto y legalmente tengo entendido que está penalizado. Entonces, yo sé que ella quería estar con un hijo, pero pues yo considero que realmente sí tendría que hacerlo de la manera correcta. Pero ella también es una mujer que realmente no tiene que encararle eso a su mamá si su mamá realmente le dio las cosas por bien, por amor incluso. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, hola, mi nombre es Darío y honestamente con lo que he estado escuchando, sí puedo decir en ese sentido que lo que hizo Julio en cierto modo para adquirir a Norma no haya sido tal vez de la forma correcta o legalmente correcta para decirlo de ese modo. Pero como tal, después de lo que pasó, realmente Norma tuvo una vida estable, buena, hasta el punto de que hasta en cierto modo Julia tuvo error de no recriminarle ciertos errores. Pero realmente yo de qué me voy a estar quejando de tener tantas cosas, algo que realmente tu madre te ha hasta literalmente sacrificado su tiempo contigo para darte. Algo que realmente muchos desearían tener en tu posición. Escuchando todo esto, pues estoy encontrando muchas incongruencias. Sí, ¿saben cómo lo veo yo? ¿Han escuchado aquella frase de no le pegues al pesebre? Igualito, igualito, no le pegues al pesebre. La vida te está dando excelentes oportunidades. Te quitó de una persona que no se quiso hacer cargo de ti y te dio una mamá amorosa. Por Dios, agradece por Dios y además aprovecha las oportunidades. Porque obviamente, pues oye, no es que una niña tenía un par de zapatos y a la otra le ponían chanclita. O sea, fue igual. Se agarraba golpes en la escuela, Rocío. ¿Con quién? Con las niñas, con los niños, con quien fuera. Me mandaban a llamar. Mi esposo y yo nos dividíamos en el trabajo para estar pendientes de las dos. Ay, sí. De las dos, porque siempre fue de las dos. Siempre, en los convivios siempre estabas con mi hermana. ¿Una vez fueron a terapia después de los intentos de suicidio? Sí. Fueron. Una vez. ¿Una vez? Sí. ¿A una consulta fueron? Porque no le gustó. No, pero es que también, Norma, por Dios. Ahí sí, yo creo que te pasaste. Julia. Julia, te pasaste. ¿Cómo la llevaste una vez? A la niña no le gusta, ¿no? Que no vaya. Si no es cine. Chiaba, hacía berrinche. Me pateaba. Llegó a empujarme. Ni modo. Esa es parte de la educación que tenemos que tener como padres hacia los hijos. ¿Y qué querés? Quisiera que te abrazara corriendo. Ay, mamita, gracias. Pues no, tampoco. Deberías. Era lo mínimo que podías hacer. Hoy deberías. Ya han estado conscientes y siendo madre, deberías. ¿Haciendo diferencias entre hijos? ¿Por qué? Oye, te pregunto. A ver si le encuentras la congruencia, la inteligencia, la madurez, la lógica, lo que quieras. Ya ponle la palabra que quieras. ¿Cómo es posible que a tu madre, que te vio desde recién nacida, no le tenga ni siquiera el más mínimo respeto y consideración, pero sí lo tengas con Marco? Porque él me ayudó. ¿Hace cuánto lo conociste? Hace seis años. Seis años, fíjate, en el anexo. Y él me conoce mejor que mi madre. No me digas. Él sabe toda mi vida. Porque ni siquiera mi madre... Mira, mira, no me asustaría, y puede ser que tenga razón, que él sí te conozca a ti, tanto que te manipula al grado de que robes. Así es, Rocío. Y esté de acuerdo con eso. Sí la manipula, Rocío. Aquí lo que debería de llamarte la atención o tú te deberías de cuestionar es, ¿tú lo conoces? Sí. ¿Sí? ¿Quién sabe? Adelante con Marco. La pareja de Norma tiene carro gracias a... Bueno, a los señores. A mí no me parece que me quieran culpar de algo que yo no provoqué. No sé en qué momento perdí el control sobre ella. Lo que mi mamá debería de hacer es demandarla a ella y a su marido. Si mi mujer le robó a sus padres o no, yo no tengo la culpa. Yo no sé qué se queja de que yo tome alguna de sus pertenencias. De lo que sí tengo la culpa es de haberla sacado de los vicios. Si ellos dicen que la trataban como una hija, ¿por qué se les salió del huacal? Ah, ya he entendido dónde la influencia. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. 43 años. Bien, gracias. 43. ¿Además del hijo que tienes con Norma, ¿tienes más hijos? No. ¿No? No. ¿Se conocieron en un anexo? Así es. ¿Por? ¿Tú por qué llegaste ahí? Yo tuve ciertos problemas con el alcohol y drogas. ¿Y cómo andas? Ahorita estoy limpio. ¿Hace cuánto? Hace seis años. ¿El tiempo que llevan de conocerse? Así es. Bueno, de estar juntos. Así es. Bueno, tu testimonio no te deja bien parado. Rocío, lo que pasa aquí no es que yo esté influyendo en ella. Yo, por la diferencia de edades que tenemos, pues a mí los años me han dado cierta experiencia para poderle dar sugerencias porque ni siquiera son ni consejos, no soy un consejero. ¿Puedo robarme, Rocío? Por ejemplo. No, jamás le he sugerido eso, jamás ha sido sugerencia mía. Sí, lo has hecho. A ver, Julio, nada más. No trabajas porque no haces nada. Julio, nada más para ponerte en contexto. La información que tiene Marco es que Norma sí efectivamente consiguió ese dinero por medio de un préstamo. Eso fue lo que ella me dijo. Lo que tú no sabes, ok, lo que tú no sabes es que los señores tenían 200 mil pesos ahorrados. Eso yo no lo sabía. Ok, la misma suma que dice Norma que pidió prestada. Y efectivamente, ni él lo sabía ni tú no sabías que él desconocía esta información. Ahora, te pregunto, ¿no te parece muy extraño que de pronto hayan llegado 200 mil pesos a la casa que ustedes comparten? Suena coincidencia porque extraño, pues es demasiada coincidencia, pero ella llegó a la casa un día y dijo, tengo 200 mil pesos que me prestaron, aquí está, podemos invertir para lo que necesitamos de un negocio porque yo le había dado la propuesta, una propuesta que no es influencia de un negocio que yo sé manejar, que es ser chofer de una aplicación. Pero a ver, si ella no trabaja, dime dónde está la parte inteligente de una persona que se supone que presta dinero y le voy a prestar dinero a una persona que no trabaja, o sea, ¿cómo me lo va a pagar? Bueno, en el esquema que yo conozco para hacer el trabajo correcto dentro de esta aplicación, hay que trabajar de 12 a 14 horas, ¿sí? Y se gana más o menos bien una cifra bastante generosa a la semana y se puede pagar perfecto el préstamo con los colombianos, con los que son personas que uno no se quiere meter y no les quiere quedar mal. Entonces ellos prestan la cantidad. ¿Y si necesitan maduro, Rocío? ¿Por qué permitió que esta chamaca, porque es una chamaca aún, se metiera en esas cosas? Pero yo no lo permití, ella llegó con el dinero, ella fue lo que después me dijo. ¿Y él inocentemente lo agarró, Rocío? No, no es así. Supuestamente ella lo sorprendió, ¿no? Mira, nada más ya conseguí el dinero para el coche, pero llegó con 20 mil pesos más de la cantidad que supuestamente necesitaban ellos. Que a mí me sigue haciendo demasiado ruido y simplemente no me checa la información. Le voy a comentar también, Rocío, que las cantidades que prestan los colombianos, si es por palabra, no se dan a recibos de pago, cada vez que yo le pago la cantidad. ¿Ya empezaste a pagar? Yo le pago a ella lo de la letra del carro. ¿Tú no conoces a las personas? ¿A los colombianos? Sí. Claro, sí, también van a la casa. O sea, ellos nos tienen ubicados más que nadie. O sea, por favor, van ellos a cobrar el dinero. Ellos le hicieron un favor. Por favor, escucha. ¿Perdón? Ellos le hicieron un favor al préstamo a ella y yo lo pagué. Pero entonces no te consta que estas personas reciben el dinero. Sí, porque él lo paga. Sí, se los pago directo a ellos. A él directamente. A ellos directamente. Así es, las letras las pago yo y el préstamo que ella pidió, ellos van y dicen, tú eres fulano tal, sí, señor. Pues no, que no hay letra. Dice, no, no. Tú dijiste, la letra la pago yo. La letra del carro. La letra del carro la pago yo. ¿Cuál letra del carro? La mensualidad. Lo que se está pagando el carro. Pero no que tú llevaste el dinero para comprar el carro. Sí, pero estamos en el... El carro lo estamos pagando en financiamiento. Y el dinero, entonces, que te prestaron los colombianos. Ya ve, Rocío. Ya ve que se lo robaron. Por eso, es de ahí. Desde ahí lo estamos pagando. O sea, ella llegó con 200 mil pesos. 180 mil pesos era para el financiamiento del carro. Para la financiera dimos la mitad de... El carro, la factura del carro viene por 330 mil pesos. Es un carro... Ah, ustedes dieron 180. 180 mil pesos. ¿Y los otros 20? Él lo está invirtiendo para hacer un negocio. Como te repito, él es comerciante. Bueno, ella lo que dice que consiguió fueron 200 mil pesos. El carro, lo que nosotros teníamos contemplado para hacer el enganche, eran 180 mil. Si ella llegó con 200 mil, que fue lo que le prestaron los colombianos, eso es lo que ellos le dijeron. Yo te voy a prestar 180, a mí me das cantidades cerradas. Sí, entonces, nosotros le estamos... Yo de lo que estoy pagando, me dijeron... ¿Y cuánto pagas? A mí me paga 200 mil pesos. ¿Cuánto pagas mensualmente? Y ni trabaja, Rocío. 6 mil pesos. Se la pasa en la calle, en el carro. A la semana. No trabaja. No, a la semana. Se la vive en el carro, en la calle. Se la vive 14 horas trabajando para pagar esa presta. No es cierto, Rocío. ¿Te consta? Siempre andan los dos juntos en el carro. Mira, Rocío, yo... Esa es una de las sugerencias. Yo, al contrario de pelear con la señora, yo le he invitado a que se haga una plática, se haga una conciliación. Sí, mi mamá no quiere. Que ella hable con su mamá de todo, pero... ¿Reconciliación acerca de...? Pues del tema, de los temas que traen ahí, de que la abandono y que ella nunca ha estado apoyando a esta norma. ¿Tú crees que su mamá la apoya o no la apoya? Pues la apoyó en su momento... ¿La apoyó? ¿Dónde vive? Hasta la fecha. Hasta la fecha, porque viven en... En su casa. En su casa, su casa se la regaló. Ella me invitó a vivir con ella. Ya no se la ha regalado. O sea, acaba de decir hace un momento que la tiene en el testamento, pero que ya va a cambiar ese testamento. Bueno, ella... ¿Ya ves cómo que hace diferencias? Yo sabía que ella se la hubiera dado en vida. ¿Ya ves cómo hace diferencias? No, oye, Norma, Norma, y si no hace diferencias, créeme que yo sí le aconsejaría que lo hiciera, ¿eh? Porque con tus reacciones, yo la verdad no te daría absolutamente nada. Te obligaría a que te ganes las cosas. ¿Por qué? Porque yo también soy su hija. Así como dice... No, yo soy su hija. Que me paguen mi dinero. Así como dice que no hace diferencias, entonces, pues, que no la haga... No entiendo. A ver, ponte de acuerdo. Ahorita ya no te compró, ahora sí eres su hija y tienes derechos. Pues, ella es lo que ella dice, ¿no? Pero tú acabas de decir que no. Te la has pasado. Dice ella que no hace diferencias con mi hermana y ahora me quiere quitar la casa. O sea, tu mamá es tu mamá cuando te conviene y cuando no, te llena la boca de maldiciones en contra de ella. No entiendo absolutamente nada, Norma. Lo que sí es que, en verdad, yo creo que lo que sí te hace falta es ganarte la vida con tu propio esfuerzo. Yo sí te pondría un correctivo del tamaño porque está alta, ¿no? No entendemos cómo de pronto se dan este tipo de situaciones y se confabulan personas para afectar a otras. Pero, antes de continuar, yo quiero preguntarte, este, Norma, eh, Julia. Es más, vamos a preguntárselo cuando esté aquí Mirna porque también le concierne a la otra hija de Julia, pues, sobre todo esto de que sí una casa para una, otra casa para otra, qué sé yo. Adelante con Mirna y ahorita consultamos a nuestra abogada. Mi hermana es una malagradecida. Después de que mi mamá le dio todo, se atrevió a robarle los ahorros de toda su vida. Mi madre adoptiva es tan culpable como la que me vendió. Lo que mi mamá debería de hacer es demandarla a ella y a su marido. Si mi mujer le robó a sus padres o no, yo no tengo la culpa. De lo que sí, yo sí tengo la culpa es de haberla sacado de los vicios. No entiendo por qué la sigue solapando y sintiéndose culpable por la vida que ella eligió. Pues, bueno, claro, sí lo tienes. ¿24 años? Sí, recién. ¿Estás estudiando en la universidad? Sí. ¿Estudias? Comunicación. ¿De verdad? Sí. ¿La misma carrera? Sí. Mira, puro chavos de la carrera de comunicación. Bueno, también de diseño gráfico, ¿verdad? Bueno. Se aplauden solitos, mira, se aplauden solos porque ya saben, ¿verdad?, que es el negocio aquí. Bueno, tú estás en desacuerdo con todo esto que se ha suscitado en tu familia. Sí, Rocío. Con la sobreprotección hacia tu hermana y el comportamiento, por supuesto, que ella ha tenido con tus papás y, bueno, hasta contigo, ¿no? Sí. Sí, mira, Rocío, yo la verdad estoy muy molesta con Norma porque es una malagradecida. Realmente, o sea, a mis papás no les hicieron ningún daño. No es ningún daño. Al final del día, padre es el que cría. Así es. Y yo no creo, o sea, yo no sé por qué, seas tan estúpida. Si tú eres la consentida. No es cierto. ¿Cómo no? A las dos nos dieron lo mismo. Para ti todo es lo mismo. A la mamá, a mi mamá, para ti todo es todo. En esto se ha convertido a mi vida, Rocío. Claro que sí. En esto. Varias veces le ha robado cosas a mi mamá de la casa. Ya lo admitió aquí, ¿eh? Pero dice que ella no tomó los 200 mil pesos. Pero sí fue ella, Rocío. ¿Por qué tan segura? Porque al otro día de que se perdió el dinero, mi mamá, pues, fue a guardar más. Y resulta que la llave ya no estaba. ¿Cómo? Sí, porque lo tenemos bajo llave. Ajá. Y resulta que la llave ya no estaba. Tuvimos que mandar a traer a un cerrajero y resulta que el dinero ya no estaba. Y ella había ido un día antes, según a ver cómo estaba. Pero tú también sabes dónde está la llave. Ahora te quiero hacer la buenita. No, no, no. Tú también a mí la culpa, ¿no? Ay, por favor. Tú lo que quieres es hacerte la víctima de tus pentes. Ay, ¿cuál es? Ay, son pentes. O sea, tienes 28 años, ya madura. Ya madura. Como tú no, ya madura. Ya madura. Porque como tu vida es perfecta. Mi vida no es perfecta. Ya las dos nos dieron lo mismo. Para ti, mi mamá, para ti, eres la mía. A mi esposo lo respeta. Ay, por favor. A mi esposo lo respeta. Pues también vas a respetar a su madre, que es también la tuya, ¿ok? Hay que poner límites. ¿Qué quieres hacer? Vienes por soluciones. Las tenemos. Pero tú, de ti depende que aprietes. Realmente las tuercas necesarias para que ya... Pero es que ella no quiere demandar, Rocío. Pero yo sí, y mi papá también. ¿Tú sí quieres demandar? Yo sí quiero demandar. ¿Y tu papá también? Sí, mi papá también. ¿Te lo dijo? Sí. Mi papá siempre ha estado conmigo. Sí, porque no es posible. Yo no tengo por qué dudar de ella. ¡Mirna! ¡Mirna, Mirna! ¡Mirna! ¡Mirna! Dios! ¡Suéltate, suéltate, 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 suéltate! ¡Mirna! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pásate para allá. A mí no me estás levantando falsos. Ya. ¿Por qué y para qué? Pregunto. Ella empezó, Rocío. Ella me agredió. Y tú le respondiste. Porque yo no me iba a dejar. Fíjate que si te pones a ver bien, la que empezó las agresiones fuiste tú. Y te estuvieron consecuentando. Hasta que llenaste el vasito. Ahorita. Entonces, vienen hartas. Cuando menos, Mirna sí viene harta. Y yo no tengo por qué dudar de ella. ¿Por qué tú no la conoces? No, tampoco te conozco a ti. Y te sé leer perfecto. ¿Ok? Yo no justifico que se haya levantado a darte una cachetada, porque eso no debe de ser. Yo sé que estás desesperada. Pero si ya estás dispuesta... En esto se ha convertido todo. En esto se convirtió todo el amor que nosotros como padres les dimos. Y en esas permisiones que tuvieron ustedes como padres. Fíjate nada más a lo que llegaron. Sí, pues... Ahora, ¿tú sabes que tu esposo está dispuesto a denunciar? No sé. Bueno, pues Mirna lo está diciendo. A lo mejor no te lo dice porque tiene miedo o sabe que tú le vas a pedir que no lo hagas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que estarán haciendo lo correcto. ¿Qué quieren denunciar ante las autoridades ustedes dos? Pues es que cuando se perdió el dinero, pasaron la semana más o menos. Pues yo vi a Marco en un carro nuevo. Pues ellos no tienen trabajo, no tienen ingresos. ¿Cómo explican un carro? O sea, ¿de dónde? Dicen que pidieron un préstamo. Es más, Marco no sabe exactamente... Ahora tenemos que dar explicaciones. ...de dónde salió ese dinero. Otra vez, lo voy a repetir por si no quedó claro. Hasta ahorita, la pareja de tu hija desconocía lo que estaba pasando. No sabía de los 200 mil pesos. Por lo tanto, tampoco se le puede nombrar cómplice. ¿Cierto, Irma? Sí, efectivamente. No es susceptible de decir que está en asociación con Norma, porque al final de cuentas, él hasta ahora es el momento en que se entera de que Norma tomó ese dinero de la casa de su mamá. Así es. Ahora, incorrecto sería, y sí, que Norma, sabiendo que hizo todo eso, ahí ya estaría incurriendo en un delito, pero además yo me preocuparía también por su salud mental, Gaby. Porque imagínate, o sea, ¿quiere manipular a tal grado de tratar de convencer a todos, incluyendo a su propia pareja, de lo que está haciendo? Es que yo no las estoy manipulando, porque mi esposo, él ha estado pagando los préstamos. Que te lo diga una psicóloga si estás tratando de manipular o no. Creo que lo que hemos visto a lo largo del programa es consistente en no quererte hacer responsable, Norma, de la parte que a ti te toca. Ahora, si de niña se te ocultó esa información, si efectivamente tu mamá a lo mejor no lo hizo de la manera legal o correcta, otra vez fue un acto de amor rescatarte de ahí. Y a partir de que te rescató, pagando o no pagando ese dinero, te dio una vida llena de privilegios. Creo que sería importantísimo una psicoterapia para ayudar a Norma a sanar toda esta parte y recuperar a sus hijos. No, y que le enseñe bien a sus hijos. O sea, que realmente puede ser un ejemplo para ellos. Porque alguien que esté enfermo no puede ser un buen ejemplo ni una buena guía para los demás. Ahora, pues a ver si así abres un poquito los ojos, Norma. Fíjate nada más cuál habrá sido el grado de amor de Julia cuando decidió meterte a tu vida, a su vida. Y además, Mirna igual, tu papá igual, que cuando ella tomó la decisión junto con su esposo de invitarte a vivir con ellos, dejó ciertos puntos muy claros. Le dijo a tu mamá biológica que lo único que le pedí es que nunca se apareciera en tu vida. Porque yo nunca le iba a decir la verdad. Porque no quería dañar... ¿Perdón? Al menos eso hizo bien. ¿Sí? Pues entonces yo no sé cómo vaya a saber lo que va a pasar a continuación. Porque a lo mejor lo que te falta es enfrentar a tu madre biológica. ¿No? Pero yo sí quiero que sepas de dónde viniste. Y aquí está precisamente Nora. La mamá biológica de Norma y él la ha buscado en dos ocasiones. Y las dos ocasiones, Julia ha salido como buena madre con uñas y dientes a defenderla y decir, quedamos en algo. No vengas a afectar a mi hija. Adelante con ella. Buenas tardes, Nora. Buenas tardes, Nora. Muy poquito tiempo tengo. Y no creo que vayas a necesitar más de eso. Yo no soy quien para cuestionarte tantas cosas, pero... ¿Qué haces aquí? Yo quedé en algo contigo. Yo la invité. Por favor. No te voy a perdonar. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué no te voy a perdonar? ¿Te puedes sentar? ¿Por qué ni siquiera? ¿Te puedes sentar? Siéntate, siéntate. Pero no, no quiero que ir. ¿Por qué ni siquiera los perros regalan a sus hijos así como tú? Yo te amo, hija. No, no me amaste. Jamás me amaste. Mi situación fue muy difícil. Te odio. Norma. Por tu culpa. Norma. Mi vida es así. Norma. Mi culpación fue difícil. Por favor, entiéndeme. Yo viví una vida muy difícil. Por más difícil que haya sido, nunca se abandona un hijo. Jamás. Nora, yo solamente quiero hacerte una pregunta para entender algo que es incomprensible para mí. Una cosa es dar en adopción a una hija. Yo creo... ¿Y otra cosa es venderla como si hubiese sido un objeto? Por favor. Yo creo, Gaby, que cuando alguien realmente no tiene las posibilidades económicas, o sea, los medios para poder sacar adelante a un hijo, pero tampoco tienes el valor de suspender un embarazo y decides dar a tu hijo en adopción, es un acto de amor muy grande, porque lo estás poniendo a salvo y estás diciéndole a la persona a la que vaya a ir a dar, a los brazos de los que vaya a ir a dar tu hijo es, dale una buena vida, dale una oportunidad, se lo merece, porque yo no se la puedo dar. Pero algo que yo no comprendo y que sí quiero saber es, ¿por qué 800 pesos a cambio de tu hija? Estaba pasando por una situación muy difícil, no tenía para darle de comer a mis otros hijos, me golpeaban. ¿Y no puedes pedir inclusive caridad en la calle? Lo hice, de hecho, me empeñé todas mis cosas. Miren, yo no quería, yo la busqué, yo me arrepentí, cuando la fui a buscar ya la habían adoptado, ya la habían adoptado. ¿Ya la habían adoptado? Sí. ¿Tú lo supiste desde un principio? Pues que yo, cuando la dejé, cuando me dieron el dinero, la verdad, no tenía ni qué comer, se murió el papá y de mis hijos, de mis otros tres hijos, y yo, la verdad, yo no quería dejarla. No querías, pero lo hiciste. Perdóname, hija. No, no te perdonó, no te perdonó, nunca te voy a perdonar lo que me hiciste. Es que yo creo que lo hiciste, hija. ¡Pero lo hiciste! Perdóname, te juro que te amo, que pienses que soy una mamada. Si me perdón, si me hubieras no lo hubieras hecho, me hubieras defendido con garras y con dientes, así como los perros. Nora, legalmente, por favor, no tenías que regresar. Por favor, señora, por favor, Julia, legalmente, por favor, no tenías que regresar. Realmente no hay mucho que hacer. Julia, estamos hablando, digo, Irma, perdón, estamos hablando de una mayor de edad, estamos hablando de que Julia la adoptó siendo muy pequeñita, o sea, estaba recién nacida, y obviamente aquí tendría que estar de acuerdo, Norma, si quisiera el reconocimiento de su mamá, qué sé yo. Sí, ahorita ya la realidad es que ya es mayor de edad, ya lo único que podría hacerse si es que tú lo quisieras y ya no quieres ser hija de Julia, legalmente eres su hija, y lo vas a seguir siendo, y ella tiene los derechos y tú las obligaciones ahora al revés, tú las obligaciones hacia tu madre, que en este caso es Julia, legalmente, si tú quisieras, tendrías que hacer un procedimiento en el que se te dijera que no eres hija de Julia. Y como necesitas filiación, pues tendrías que ser hija de tu mamá biológica, no puedes quedarte sin apellidos. En caso de lo que lo quisieras, pero justo de lo que hablábamos hace unos momentos, Gaby, tristemente, la vida se encarga de poner las cosas en su lugar, y la vida se cobra, y se cobra bien feo y bien caro público. Hay que pensar en las consecuencias de nuestros propios actos, ser responsables, a tiempo tomar decisiones tomadas realmente con la cabeza, no con la víscera. Medir nuestros actos, ¿no? Exactamente, y creo que a pesar de que ya hay mucho daño que se ha hecho en muchos sentidos, creo, Norma, que estás todavía a tiempo, estás todavía a tiempo de sanar toda esa rabia, toda esa frustración, toda esa tristeza, que es evidente que llevas dentro, que va mucho más allá de la odio, ¿no? Sino verdaderamente trabajar en ti, tratar de sanar esa parte, insisto, para tu pequeño y para también recuperar a tu pequeña. Y que no pasen los años y estés en exactamente la misma situación, mi reina, que hoy estás del otro lado, que te toque ahora al revés. Todavía estás a tiempo de sanar esa parte. Ojalá que recibas o aceptes recibir terapia con Gaby. No sé si lo vas a querer o no. Mira, Rocío, yo sé que he cometido muchos errores, pero a esta señora no la quiero ver. ¿A quién? A esta señora que dice ser mi madre. Es tu decisión. Perdóname, hija, perdóname. Es tu decisión y estás en tu derecho. Recuperar a mi hija, es lo único que quiero. ¿Y con Julia, tu mamá, cómo quedas? A ella le agradezco por haberme aceptado en su casa. Hoy realmente no sé en dónde estuviera, si estuviera viva o si estuviera muerta. Así es. Gracias por haber venido, señores. Gracias. ¿Ya no seas tan blanda? Es mi hija, Rosy. Sí, pero con los hijos no se debe ser blando. A veces sí y a veces hay que apretar las tuercas. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres ver a tus hijos? Bien. ¿Mejor que tú? Sí. ¿Más fuertes que tú? Sí. Hazlos fuertes, no los hagas débiles. A mí, perdóname. Así cerramos público. No pensé que se fuera a dar, pero afortunadamente sucedió. Y es un gran paso. ¿Por qué? Porque cuando de pronto caemos en conciencia de lo equivocados que hemos estado en algunos o muchos momentos de nuestra vida, es cuando entonces podemos tocar fondo. Y cuando tocamos fondo, ¿qué es lo que cree usted que sucede? Lo único que queda es tomar impulso, porque ya más abajo no hay. Hay que tomar impulso para salir adelante. Y es ahí cuando aprendes a reparar tus heridas que estás listo para recibir ese amor más puro y transparente. El que mereces, porque merecemos amor todos. Todos merecemos en algún momento reacomodar nuestra vida, reconsiderar tantas cosas y aprender de absolutamente todo. Cuando hayamos trabajado en nosotros mismos, va a suceder algo mágico. Vas a ver una luz muy grande, pero vas a tener una responsabilidad también muy grande. Permitir que tu luz ayude siempre a brillar a otros. Ese es el propósito de este espacio público. Y nos vemos, si Dios te lo permites, mañana con más de esta clínica de emociones. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.